Esta es la historia de un muchacho Que sin pensar se enamoró Por ella estaba tan loquito Y a un amigo preguntó Cómo hacía pa' conquistar a esa mujer que lo encantó Su amigo con picardía enseguida contestó Regálale una chupeta, regálale un caramelo Pero un miquico es mejor Y ella con mucha alegría Y ella con mucha alegría Enseguida respondió Dame el viquico Dame el viquico Dame lo duro que duro me gusta más Dame de mora Dame de lulo Dame de mango pa' chuparlo de verdad Dame el viquico Dame el viquico Dame lo duro que duro me gusta más Dame de mora Dame de lulo Dame de mango pa' chuparlo de verdad Dame el viquico Dame el viquico Dame el viquico Dame lo duro que duro me gusta más Dame de mango pa' chuparlo de verdad Dame de mango pa' chuparlo de verdad Dame el viquico Dame el viquico Dame lo duro que duro me gusta más Dame de mora Dame de lulo Dame de mango pa' chuparlo de verdad Dame lo duro me gusta más Dame el viquico, dame el viquico, dame lo duro que duro me gusta más Dame de mora, dame de luro, dame de mango pa' chuparlo de verdad Dame el viquico, dame el viquico, dame lo duro que duro me gusta más Dame de mora, dame de luro, dame de mango pa' chuparlo de verdad Dame el viquico, dame el viquico